El programa de borrón y cuenta nueva por el que se exime a los ciudadanos de pagos retrasados de derechos en vehículos siempre y cuando se pongan al corriente es una necesidad generada por las afectaciones económicas producto de la pandemia, apuntó el diputado Norberto Antonio Martínez Soto, presidente de la Comisión de Programación, Presupuesto y Cuenta Pública de la 74 legislatura del Congreso del Estado. El también coordinador parlamentario del PRD subrayó que junto con la Comisión de Hacienda y Deuda Pública, la de presupuesto ha aprobado ya un dictamen que establece un nuevo plazo para que los ciudadanos puedan acceder a los beneficios del programa de borrón y cuenta nueva. Ya en un primer momento, el Congreso aprobó un periodo de 15 días solicitado por el Ejecutivo del Estado para instrumentar la medida. Sin embargo, se ha analizado la pertinencia de abrir un nuevo periodo para que la ciudadanía, que tiene adeudos pendientes, pueda acceder al beneficio. Hizo mención que a dicho programa se le dará vida a través de una reforma a la Ley de Ingreso del Estado de 2021, en la que también se prevé otra medida que resulta benéfica para los bolsillos de miles de michoacanos. Se trata de la expedición de licencias permanentes, informó para Red 113, Luz Más Cervantes.